Decenas de salvadoreños se acercan a la remodelada Plaza Salvador del Mundo en San Salvador. Los llama la curiosidad y los atrapan los detalles de la fuente de agua y sus luces. Da felicidad ver que nuestro país día a día va progresando con muchas cosas muy bonitas, ¿verdad? Porque podemos venir a disfrutar a cierta hora de la noche que antes no podíamos hacerlo, ¿verdad? Estamos muy contentos porque ahora mire a qué horas andamos aquí en la calle. Este, pude venir a conocer y la verdad mucho ambiente, mucha gente. Es algo súper lindo ya de que un pueblo tan chiquito tenga tanta comunidad con la gente. Bien chivo venir a disfrutar, ¿verdad? De aquí porque es nuevo para nosotros, de nuevo nosotros venimos desde Berlín y pues nos venimos a disfrutar un poquito aquí del show de las luces que mira bien bonito, el agua aquí tranquilizada, todo. Disfrutando la noche viendo las, ¿cómo se llama? Las luces de... ¿El espejo de agua? Sí, el espejo de agua, sí. De todas las edades, los salvadoreños disfrutan del ambiente nocturno en El Salvador del mundo. Algunos llegaron recientemente desde Estados Unidos e incluyeron este punto como parte de su ruta turística. Está bien lindo, bien bonito y es algo que nos merecíamos desde hace mucho tiempo. Sí, estamos muy agradecidos porque esto pues nos motiva a nosotros, nos llena de orgullo y nos sentimos satisfechos. En otro estilo de vida. Yo vivo en los Estados Unidos y no he visto incluso esto allá. A lo mejor por el estado donde yo estoy, ¿verdad? Pero venir y ver esto aquí es para alucinar. La plaza fue instaurada hace ya 81 años. En esta ocasión fue remodelada también con diferentes árboles y flores que adornan al monumento principal. Con imágenes de José Delgado, un reporte de Néstor Hernández.